Déjame... te besaré. Creo que esto es mío. No tenemos películas y anime para sus propias listas. Ya que estamos hablando de muertes, ya lo sabes. ¡Alerta de spoilers! Número 20. El Gran Inquisidor. Star Wars Rebels. La descripción del trabajo de este tipo es bastante sencilla. Encontrar usuarios de la fuerza y convertirlos o matarlos. Basta decir que el maestro de la Inquisición cumplió su cuota sin fallar. Cuando se encontró cara a cara con Ezra y Kanan, era un enemigo importante para todos. Al final. Una pelea que puede ser valiosa de mi tiempo. Pero, irónicamente, no es el Jedi quien da el último golpe. En cambio, el Gran Inquisidor decide que prefiere morir antes de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hay algunas cosas mucho más peligrosas que la muerte. El mismo dice que hay cosas incluso peores que la muerte. Pero, caer en un motor que explota no debió haber sido muy agradable. Número 19. Orm. Liga de la Justicia. El malcriado príncipe Orm llevó la disputa con un hermano a nuevas profundidades. Usurpó el trono, intentó inundar el mundo de la superficie e incluso tuvo como objetivo a su propio sobrino bebé. Por fortuna, la Liga de la Justicia intervino para detenerlo. Pero dependía del hermano de Orm, Aquaman, derrotar al traidor. En realidad, sin hacer nada. Cuando Orm queda colgado del costado de una cornisa empinada, todo lo que puede hacer es suplicar piedad al hermano al que acaba de intentar asesinar. En lugar de ayudar, Aquaman recuperó su tridente robado y luego solo se sentó a disfrutar del espectáculo. Su inacción, en definitiva, le echó un poco de sal marina a la herida. Número 18. Simon. El tren infinito. Dado que Simon dejó que la bondadosa tuba fuera aplastada bajo las ruedas del tren, habría estado muy bien si Simon corriera exactamente el mismo destino. Pero Grace se adelanta con una misericordiosa salvada de último minuto. Pero luego la traiciona como si nada e intenta lanzarla del tren. Después de esto, la justicia kármica se impone cuando termina al lado de un gom muy desagradable y devorador de almas. Digamos que no muestra a Simon la misma misericordia que le mostró a Grace. Honestamente, se lo merecía. Número 17. Tuffy. Star vs. The Forces of Evil. No dejes que su ridículo nombre te engañe. Tuffy posee características de un señor oscuro, un villano de Shakespeare y un astuto hombre de negocios. Todo el tiempo. Además, puede ser el enemigo más intimidante al que se haya enfrentado Star. Y parecía que había encontrado la muerte en la primera temporada, pero solo su forma física fue destruida. Esperando su momento, Tuffy regresó durante la batalla por Munich. Su confianza en quebrantable, tras su aparente victoria, lo hace aún más satisfactorio cuando Star aprovecha su forma miuverdad, convirtiendo al villano en una pulpa pegajosa. Tuffy se mantiene seguro de sí mismo hasta su grotesco final. Teniendo en cuenta todo lo que Tuffy le hizo pasar a Ludo, es apropiado que él haya dado el golpe final. Número 16. Roland Thompson, Duckman Con el pretexto de llenarse los bolsillos, este corrupto empresario hace todo lo que está a su alcance para exterminar la cura del cáncer. El único inconveniente es que está dentro del cerebro de Duckman. Lo que sigue es una especie del juego literal de pato pato ganso. Excepto que este termina con Roland chocando contra un camión de reparto de cigarrillos y sucumbiendo al humo canceroso. Ah, y el nombre de la empresa productora es literalmente Justicia Poética. No hemos encontrado otra muerte animada que fuera tan simbólica. Dado que él fue quien vetó una cura en primer lugar, es seguro decir que el final de Roland fue definitivamente una Justicia Poética. Número 15. Señor Frío, Batman del futuro. Al principio, todo el mundo creía que Victor Fris había muerto. Pero en el futuro, la tecnología le permitiría volver a la vida en un cuerpo nuevo. Fris realmente intenta ser una mejor persona cuando regresa y reconoce todos sus defectos. Pero después de que sus nuevos aliados se van contra él, construye un nuevo traje frío e intenta vengarse. Pero el señor frío finalmente deja de lado su ira para salvar al nuevo Batman de un enemigo. Y cuando los improbables aliados quedan atrapados en un edificio a punto de explotar, el ex villano se ofrece como voluntario para sacrificarse para salvar al héroe futurista. El final agridulce encajaba perfectamente con un personaje tan complejo como el señor frío. Número 14. Dick Harley, las chicas superpoderosas. La mayoría de la gente abandonaría su malvado plan antes de que los convierta en una bestia gigante radiactiva. Pero Dick Harley no es el villano común y corriente. Después de lanzar un plan para crear imitaciones de chicas superpoderosas, él mismo se transforma en un monstruo gigante. Al principio abruma el trío principal. Sin embargo, el profesor Utonio finalmente convence a las imitaciones del villano para que se vayan contra su creador. En teoría que tu muerte llegue a manos de un ejército de tu propia codicia es el tipo de despedida irónica perfecta para alguien como Dick Harley. Depende de los espectadores decidir si el hecho de que todo el edificio explotara en llamas después es excesivo o no. Número 13. Satanás, South Park. El mero hecho de que Satanás sea un personaje recurrente en un programa de televisión ya es absurdo. Entonces tiene sentido que la escena de su muerte sea igual de absurda. Y es que él no muere por culpa de un arma, una tormenta o una oración. Muere defendiendo la ciudad del llamado Man Bird Pig. Es probable que South Park sea el único programa que existe que podría salirse con la suya teniendo una bestia salvaje que lucha contra el diablo hasta la muerte. Satan es muero. Pero de alguna manera esa ni siquiera es la parte más extraña. Mediante una especie de milagro, el mismo Satanás llegó al cielo. Si bien es un final completamente ridículo para su personaje, no esperaríamos menos de South Park. Número 12. La Reina de la Tierra. La Leyenda de Korra. A pesar de los actos imperdonables que cometió, una parte de nosotros se sintió triste por Amon cuando Tarlok le quitó la vida a su hermano y luego la propia suya. No se puede decir lo mismo de Hao Ting, también conocida como la Reina de la Tierra. Mientras que muchos de los villanos de este universo son comprensivos hasta cierto punto, la Reina de la Tierra es una gobernante arrogante que antepone su ego a su reino y al resto del mundo. Su trato opresivo hacia los Maestros Aire y su venganza contra el equipo Avatar alimenta aún más nuestro desdén por ella. Eso no significa que llegaríamos tan lejos como lo hace Zahir. Aún así, hay justicia poética al ver al Maestro Aire dejar sin aliento a la Reina de la Tierra, lo que podría decirse que resulta en la muerte más gratificante de la franquicia. La libertad es tan esencial como el aire. Y sin eso, no hay vida. Solo hay oscuridad. Número 11. San Tiri. Rapunzel's Tangled Adventure. San Tiri no solo es un ser malvado que cambia de forma con poderes demoníacos y de bruja, sino que también tiene serios problemas con Rapunzel. Durante la última temporada, la hechicera estaba decidida a gobernar el mundo con la gota de sol y la piedra luna. Pero cuando San Tiri finalmente consigue los objetos místicos, irónicamente le hacen más daño. Gracias al uso inteligente del cabello de Rapunzel por parte de las heroínas, las dos piedras terminan explotando en su propia cara. Y esta explosión le da un ticket de ida al infinito y más allá. Pero dado que ella fue quien robó la gota de sol y la piedra luna en primer lugar, esta derrota fue totalmente merecida. Número 10. Diane Simmons. Padre de familia. Después de que la familia Griffin llega a una elegante mansión, se ven envueltos en un violento asesinato misterioso. Inicialmente parece el presentador Tom Tucker el responsable del delito. Pero Lois finalmente descubre que la periodista Diane Simmons es la verdadera culpable. Lo hizo solo para incriminar al presentador que la despreciaba y estaba dispuesta a eliminar a Lois para mantener su secreto a salvo. Sin embargo, las rápidas acciones de Stewie hacen que Diane caiga y muera. Su desaparición es bastante satisfactoria porque el joven Griffin suele intentar asesinar el mismo a su madre. El momento también es irónico porque Lois llevó a Stewie a un mundo simulado. Aunque Slade Wilson cometió muchos crímenes terribles, su peor fechoría se centró en la joven metahumana Terra. El villano la obligó a hacerse amiga de los jóvenes titanes para poder traicionarlos en su nombre. Si bien el dolor que esto causó a Terra y a los héroes adolescentes es inconmensurable, al menos la heroína se vengó del gran mal. Ella termina usando sus considerables poderes para mover tierras y así arremeter contra su antiguo jefe. Desafortunadamente, el estallido de Terra también provocó una erupción volcánica. Mientras hacía un sacrificio para detener la lava, Slade se hundió en el líquido fundido. Aunque Slade no permanecería muerto para siempre, eso no hizo que su derrota aquí fuera menos gloriosa. Silko era sin duda un villano retorcido, pero llegó a tomarle cariño a Jinx después de que la tomó como su protegida. Y esto hizo que su muerte fuera extrañamente trágica. Esto se produjo después de que Jinx los tomara a él y a su propia hermana como rehenes. Aunque ambas partes intentaron apelar a su captora, su estado mental se deteriora rápidamente y arremete. Cuando puede ver con claridad, queda claro que Silko ha sufrido heridas mortales. Al final tenía todo el derecho a estar furiosa con Jinx. Sin embargo, Silko pasó sus últimos momentos reiterando cuánto ama a Jinx. Probablemente este no sea el adiós que nadie esperaba. Es mucho mejor. No te llames. Tú eres perfecto. La escena final de Silko mostró que el hombre aparentemente desalmado todavía era capaz de amar. Número 7. Tami Guternan, Rick y Morty. Después de traumatizar a Morty y a la audiencia, todos nos sentimos felices cuando Rick convirtió al rey frijol de caramelo en gelatina. Sin embargo, tenemos que darle este lugar a Tami, ya que nuestro odio hacia ella se acumuló a lo largo de múltiples episodios. Tami, compañera de clase de Summer e interés amoroso de Bird Person, parece un personaje secundario. Ni siquiera Rick podría haber predicho que Tami sería una agente encubierta de la Federación Galáctica. Utilizando su boda para reunir a los enemigos de la Federación, Tami dispara a Bird Person y lo convierte en su arma secreta. Tami al final recibe a su merecido dos temporadas después. Es muy satisfactorio que Summer logre vengarse de Tami, ya que ella traicionó su confianza y amistad. Es igual de gratificante que Rick acabe con Tami, habiéndolo obligado a ir a una boda, entre otras cosas. Número 6. Super Shredder. Las Tortugas Ninja. A lo largo de numerosas versiones de Las Tortugas Ninja, Shredder ha sido retratado como tonto o siniestro. Su encarnación de la serie de 2012 definitivamente se inclina hacia lo último, volviéndose más desquiciado cada temporada. Una vez que se convierte en Super Shredder, cualquier humanidad que pueda haber quedado en Oroku Saki es consumida por el poder y la venganza. Y por último, mis sueños se terminerán. Por hoy, finalmente perirás. En una parte de la película de Las Tortugas Ninja de 1990, Master Splinter cae desde un tejado y muere a manos de su némesis. El siguiente episodio muestra cómo Super Shredder recibe la despedida grandilopuente que se merece. Es la batalla final definitiva que utiliza la mayoría de los personajes principales y culmina con Leo vengando a su padre. Es difícil imaginar que la franquicia alguna vez supere esto. Número 5. Yao. Avatar. La leyenda de Aang. El almirante Yao era un maestro fuego arrogante que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para aplastar a sus enemigos. Era tan engreído que mató al espíritu de la luna sin considerar las consecuencias que eso traería. Sin embargo, Yao no anticipó que una joven princesa renunciaría a su vida para traer de vuelta a la luna. Después de su regreso, el espíritu del océano decide acabar con el maestro fuego de una vez por todas. Zuko, el enemigo de Yao, en realidad intenta salvar al almirante de un destino oscuro. Sin embargo, el villano fuego control elige preservar su orgullo en lugar de su vida. y rechaza su ayuda. ¡Para mi mano! La muerte de Yao se volvió aún más satisfactoria en la leyenda de Korra, cuando descubrimos que todavía está pagando el precio por sus crímenes contra los espíritus. ¡Soy el muñeco! ¡Graciaré al avatar! Espero que no estemos enlazados por lo largo de ese hombre. Número 4. Conde Vlad Drácula Tepes Castlevania. Ya sea el clásico original de NES o Castlevania 3, siempre es gratificante cuando el jugador derrota a Drácula. El enfrentamiento contra Drácula hacia el final de la segunda temporada de Castlevania es tan intenso como una pelea contra jefe en un videojuego. Si bien el resultado es satisfactorio, también es mucho más triste de lo que esperábamos. Al dominar a su hijo, Drácula recuerda lo que alguna vez tuvo y se da cuenta de lo que está a punto de destruir. Arrepintiéndose de sus pecados, el vampiro permite que Alucard lo estaque. Drácula, pudriéndose, intenta despedirse de su hijo con un abrazo, pero no se le permite ese lujo. Es una muerte devastadora y no cambiaríamos nada de este mundo incluso si Drácula resucita en el futuro. Número 3. Bill Cypher, Gravity Falls. Gravity Falls tuvo uno de los finales más satisfactorios de todos los tiempos, y la derrota de Bill Cypher es una de las muchas razones. Espeluznante, divertido y disfrutando de todo el caos que desata, Bill es todo lo que podrías desear de un villano. Sin embargo, cuando alguien amenaza a Deeper y Mabel, tienen que irse. Al borde de la victoria, Bill convence a Ford para que lo deje entrar en su mente a cambio de su familia. Bill puede ser manipulador, pero Stan es el estafador definitivo. Stan engaña a Bill para que entre en su mente y apaga las luces del demonio de los sueños mientras Fork dispara la pistola de memoria. Todo lo que queda de Bill es una estatua, lo que nos hace preguntarnos si realmente se fue para siempre. Un misterio para otro día. Número 2. Darth Maul, Star Wars Rebels. Todos pensamos que Darth Maul había muerto en la amenaza fantasma, pero eso no fue lo que sucedió. El guerrero Zabrak resurge en The Clone Wars y encuentra su lugar de descanso final en Rebels. Es apropiado que la última resistencia de Maul sea contra Obi-Wan, dada su historia. Sin embargo, a diferencia de sus batallas anteriores, este enfrentamiento se parece a un clásico duelo occidental o de samuráis. Si bien Maul no ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron, Obi-Wan es mucho más sabio. Como tal, Obi-Wan intenta impartir algunas palabras de sabiduría hasta que no le queda más remedio que sacar su sable de luz. Al enterarse de la derrota de Qui-Gon, Obi-Wan supera a Maul, quien se consuela al saber que el elegido provocará el fin de Darth Sirius. Dígame, ¿es él el uno elegido? Él es. Él nos evitará. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Aku. Samurai Jack. Desde el primer episodio, esta serie ha ido avanzando hasta que Jack derrota al Maestro de la Oscuridad cambia formas. Fueron necesarias 5 temporadas y unos 16 años, pero a los fanáticos finalmente se les concedió el final que se les prometió. Incluso con el apoyo de sus aliados, los esfuerzos de Jack parecen inútiles contra el implacable Aku. Ashi demuestra ser la clave en la ruina de su padre, ya que descubre el poder para llevar a Jack de regreso al lugar de donde comenzó su viaje. Volviendo a la primera vez que se enfrentó a Aku, Jack tiene una ventaja. Es una solución inteligente, culminada por una emocionante confrontación final. Mientras Jack lanza su espada contra el indefenso Aku, todos respiramos profundamente, sabiendo que esta rivalidad de larga data está a punto de llegar a su desgarradora conclusión. ¿Te gustó este video? Mira estos otros clips de WatchMojo y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!